Coquito y parte del elenco de talentosísimos artistas. La señorita me consta que es una fabulosa jugadora de pádel porque la ha enfrentado. Además de que canta, baila, percusionista, toca la batería. Pero es patinista, o sea, es cualquiera el pádel. Preséntese, señorita. ¿Cómo es su nombre? Son palos, claro. Mi nombre es Flow y soy un ángel de coco. Santiago, tu papá. Nuno Vatz. Nuno, son tres ángeles. No podemos traer el vestuario porque de verdad es impresionante. Imagino. Los chicos no podrían estar acá sentados porque tienen alas. Imagínense todo esto que van a ver ambientado que en el cielo. Esta, la nube, la escenografía es increíble porque se ve el cielo. Todo el escenario es el cielo. Los ángeles son ángeles con alas. Y yo tengo una pilcha hermosa que nos hicieron. Así que no la pudimos traer. Pero vinimos y como ustedes, este es el programa más generoso de la televisión. ¿Vos qué tenés puesta en escena? Tengo todo uno. No sabés lo que es. La tibana está en el flyer. Algo viene el flyer. Sí, es una especie de, una cosa gauchesca con una capa de Dios gigante, precioso. La verdad que es divino lo que han hecho. Y hoy no lo pudimos traer, pero le vamos a cantar un panel. Aparte de panelistas y vestidos. Sí. Era medio incómodo. Todo el tiempo de Dios sentado ahí como un, no, era muy fuerte, amigo. Era muy fuerte. Bueno, los que quieran de miércoles a domingos en el Tabariz, se van a ir con el corazón lleno de alegría. Dios es argentino, la TANET o en el teatro. Sí. Escuchame. ¿Y por qué esto que cantan las canciones? Vamos a ver si llegamos a dos. La primera que cantamos es en el final. Sí. Dios dice, bueno, vamos a hacer la Argentina. Y la pregunta es, ¿qué tiene que tener la Argentina adentro? Ahí está. Y esto es lo que tiene que tener la Argentina adentro. A ver. A ver, ¿te ayudan? ¡Sí, señor! Una tierra rica y vasta, tiene mar, tiene montañas, tiene todo lo que hace falta en un país. Tiene mate y alpargata, bariloche, mar del plata. Estará feliz. Mucho campo, mucha vaca, el desierto y las cataratas. Qué persona no quisiera estar ahí. Y no tiene río de la plata. La tiene todo pa' poder vivir feliz ¡Talento! Festa que tira, que tira todo Que todo ilumina, quien la visite Se enamorará Única y comparable en su belleza en cada rincón Brinta celeste y blanco a tu corazón Brinta celeste y blanco a tu corazón Tiene gloria, tiene magia, alegría que contagia La locura y la emoción a flor de piel Argentina será hermosa, una cosa esplendorosa para ver De un lado habrá mar, del otro montañas arriba calor Y abajo que frío, que maña señor Que tiene usted pa' la creación ¡Talento! Festa que tira, que tira todo Lo tiene todo ilumina, quien la visite Se enamorará Única y comparable en su belleza en cada rincón Brinta celeste y blanco a tu corazón Brinta celeste y blanco a tu corazón Ángeles míos, hijos adorados Tiene de todo mi creación Hay empanadas dulces de leche Brinta celeste y blanco a tu corazón Pinta celeste y blanco a tu corazón Pinta celeste y blanco a tu corazón ¡Y adentro! Esta que mira, que la divina todo Lo tiene todo ilumina, quien la visite Se enamorará Única y comparable en su belleza en cada rincón Brinta celeste y blanco a tu corazón Brinta celeste y blanco a tu corazón Brinta celeste y blanco a tu corazón ¡Abre esas palmas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La otra nomás Y la otra que cantamos es Le contamos a la gente Que lo que estamos haciendo arriba del escenario Es una fake news Porque el teatro en sí Es la fake news Más maravillosa del universo Así es Perfecto Vamos Break news Break news Break news Como saben que es mentira Jugamos a la vida Entre paredes de cartón Los actores solo actuamos Recontrarionados Por lo que el dramaturgo escribió Lo de anoche se repite Ya dije lo que dije Mañana lo vuelvo a decir Que si el público acompaña Y un poco se autoengaña Lo haremos falsamente feliz Yo no soy un ángel y él no es Dios Somos actores y estamos actuando Yo quería estar en HBO Y en musicales estoy trabajando Es bien sabido Es bien sabido Que Dios no es argentino Pero pongamos de onda Somos las peñuscas Que cae el mundo mundial News, news Mis disculpas si mentimos Pero si a eso vinimos Y encima vamos a cobrar Que ni mucho ni muy poco No hagamos algo roto La sala tenemos que llenar Lo decimos con cinismo Adiós romanticismo Lo hacemos para ir a morfar Un programa por la tarde Un cabify de canje Y un veranito en Carlos Paz Yo no soy un ángel y él no es Dios Somos actores y estamos actuando Yo quería estar en HBO Y en musicales estoy trabajando Es bien sabido Que Dios no es argentino Pero pongamos de onda Somos las peñuscas viejas del mundo mundial Bad news, bad news Bad news, bad news Bad news Gracias Gracias, Melco Gracias, chicos Gracias por estar Quedate con Laurita Lo mejor detrás de acá de cámara Que Dios lo bendiga Chau Chau